Natalia, hola chicos, estaba pensando que de verdad es solamente complicado juntarnos todos, tanto para ensayar como para cenar. Oye, no me miréis como las vacas al tren, si si, para cenar, haya. Hombre, cierto es que aparte de músicos somos cenadores, que importante es eso de echar un bocado y hacer piña juntos antes de un bolo, ¿verdad? Víctor, de... Eh, y luego todo lo que no lo dirá es, pero si no hay cena, yo no toco. Estar ahí todo el concepto del estómago vacío, no sé yo, a ver si me das más múltiples que el amplificador de kilo, ¿eh? Y ahora lo que queráis, me ha muerto a lo que lleno a la mayoría, pero no ha olvidado que quedamos. Ah, por cierto, el otro día se ha olvidado la actriz en el local, seguro que haréis, me lo ha escondido. ¡Vamos equipo! ¡Calla, calla! ¡Calla, calla! Que tú y Víctor solo comes borraza y tofu de ese, de lo que come el grillo o quillo. ¡Ah, y otra cosa! Ya os dije que esto es la actriz y se va a terminar, ¿eh? A ver si nos van a cantar por ahí eso de... ¡Mucho actriz! ¡Poco ensayo! Pino, a lo que está más corto que se veis a un loco. Hablamos, ensayamos o cenamos aquí. No obstante, sigo pensando que mi ángel suena menos que el de Víctor. ¡Jasuto! También gracias y estáis a Loro. Que si no le digo a Iñaki, vaya y le dé a voto al tico ese que no encuentras en el directo. ¿Qué? Iñaki, a ver, a ver, me hablen todos a una vez que me volvéis loco. Uno a los que se toca más lento, el otro que se está más rapídico a la cámara. En el fondo, todos estos saben que tengo el power. Tengo tanta. A lo que vamos, chicos. Este año ha sido muy importante para Timbata. Hemos estado grabando temas que van a sonar enseguida en la calle, en bares. Hemos estado sonando en teatros, auditorios y seguiremos componiendo temas de los que os gustan. Y seguiremos con nuestro directo que os flipa. Por todo esto y mucho más, ¡Feliz Año Nuevo!